Te dieron ganas de correr allí Por aquel barrio de nuestra niñez Aprendiste el juego que alguien te enseñó Reíste en goles, lloraste en tropezones Quisiste y fueron tantos los colores Te dieron ganas de creer en vos Crecer confiado a tu modo de ser Cuidando siempre el medio y el valor La vida en eso te dio su emoción Pasaste el miedo, se fue veloz Tuviste que partir Luego quién diría que tal día algo pasara Y vos hablarás con la verdad Luego alguien te dice Reconocen tu honestidad No fue casual Años después te va también Yo vibro ahí Celebro acá Para esperarte cantar Te dieron ganas de quedarte allá Marcar tu vida Marcar tu vida, hacerte tu lugar Aprendiste a acompañarte del amor El tiempo pronto te trajo otra luz Quebrar distancia Volviste a la vida Te viste nacer Luego quién diría que tal día algo pasara Y vos hablarás con la verdad Luego alguien te dice Luego alguien te dice Reconocen tu honestidad No fue casual Años después te va también Yo vibro救 Rev Bandera Celebro acá Para esperarte cantar Yo vibro ahí Celebro acá para esperarlos y cantar